No me vuelvas a llamar, te acabaste el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres Dale mami, no te hice Llegué pa'l party, saco la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puso ni una estrella Y no olvidé por qué no dejaste huella Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo a 800 ADT No sé si me escuchaste Que mi número cambié Y si quieres que te lo dé Llamo a 800 ADT No me vuelvas a llamar Canta voz del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres Eso va, se va, se va, se va, se va, se va Ay, yo lo lamento Todo lo que se atraviesa Ya no duele, duele, duele Hey, no digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue Llorando estaba tú Y cómo no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí Hey, Gachela Hold up, hold up Carol, mami I think we need to run it back Talk your shit, girl Ay, lloro, lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque es lo mío y lo cuento Te vi en las redes No puedo creer lo que es pena de ti Yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así Gata de dos patas, yo y yo paquita Un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estaba tú Y cómo no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que te abote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami Que a veces se cambian por algo mejor Y ni siquiera Por algo más rico Gunner G Ey familia Y Becky G Una fuerte bulla para Becky Mami It's the real cheese, baby Baby Tra, 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 tra Tra Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques Come on No te quiero ver más Coachella ¿Dónde está mi gente latina?